del show que va a ser, pero vamos a darle la bienvenida, este tributo a Sandro, al señor Fernando San Martín, Perú. La noche se perdió en tu pelo la luna se lo cerró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estaré también te quiero y ya no te importa más la vida lo ha dejado así si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así que no te ame así que no te ame así ¿cómo te va? Fernando, buenas noches ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo? ¿sos Sandro? ¿sos Sandro? a veces esta foto es en Junín les cuento que esta foto es en Junín tengo amigos allá aparte supongo que vos por tu juventud no conociste tanto a Sandro y habrás tenido que averiguar investigar te habrá llegado información ¿cómo fue ese conocer a Sandro? y hermoso porque a ver tanta info tengo mucha gente que ha laburado con él sus músicos que tocan conmigo tengo biógrafos por ejemplo este amigo que vive en Junín te pasa este dato esta foto está en la casa de él tengo amigos que han trabajado con Sandro ¿qué fue lo que más te sorprendió de saber de Sandro? lo descontracturado que era y lo buen amigo o sea siempre me hablan eso que era muy buen amigo Roberto, que linda campera toma, te gusta, toma, llévatela te la regalo así claro, tan misterioso era en su vida pero con sus amigos eran muy amigos de sus amigos exactamente logré verte en el espectáculo que hiciste la verdad que caballero caballero era el... ay, sonso no, de verdad me acuerdo de verdad me acuerdo nadie había estaba solo cargando me acuerdo de verdad me acuerdo que viniste yo me acuerdo me acuerdo del hall donde ahí te conocí era muy impresionante el espectáculo ¿fue ese tu primer acercamiento digamos a este personaje? no, ya venía haciéndolo justamente por eso me dieron un poco el papel también ah, porque ya venía trabajándolo lo venía haciendo y podía hacerlo en varias épocas de hecho en el espectáculo después de Por Amor a Sandro vas envejeciendo la voz voy envejeciendo la voz y el físico todo se va apareciendo es como es el paso por toda su carrera es muy lindo o sea, primero fue vos cantando Sandro y después el espectáculo exactamente ¿y por qué empezaste por Sandro? porque en Sandro encontré todo lo que a mí me gustaba o sea, entretener a la gente siempre me gustó cantar pensé que no podía de hecho me costó un montón ¿en serio? muchísimo pero perdón cantar como Sandro no, cantar cantar no, no, un desastre ah, mirá vos desastre tengo testigos desastre desastre mis amigos me decían loco, deja de hinchar dibuja yo soy artista plástico ¿en serio? de chiquito y cuando dijiste voy a hacer a Sandro era, no, dale si te dijimos que no no, o sea hace Marcel Marzó que no habla claro o sea, ¿por qué? pero bueno encontré eso encontré música, estilos diferentes la magia de Sandro o sea, no hay mucho más que explicar que ese título y el espectáculo como vos recién decías es la vida de Sandro en canción en realidad es un recital en dos partes primero hacemos una parte que es en los años 80 y después hacemos en el último tiempo de los últimos Gran Rex que justamente voy a hacer el Gran Rex ahora el 8 de abril ¿y te pasó que alguna fanática de Sandro una de las nenas se le cruce que es Sandro es Roberto Sánchez porque por ahí hay gente que viste yo le tiro la bombacha a mí no me importa nada para mí es no me digan vos sabés que en el show pasa algo raro obviamente que yo como artista y como actor entro en el personaje sí, obvio, obvio pero yo siento a veces que le hablan a Sandro o sea, es como sí, sí podés recuperarlo sí, y me cuentan cosas viste y conocí a mi marido no, obviamente no, vos sabés que a mí me termina de completar sos terrible vos con el público sos terrible mirá que vienen a ver a su ídolo diciendo y me importa no, pero realmente me ayudan de completar el personaje me ayudan para terminar de entenderlo vos te corroboran que lo estás creando bien exactamente porque si te hablan a Fernando decís pero soy Roberto Sán ahí sí 8 o 9 de abril 8 de abril 8 de abril el Gran Rex ¿a qué hora? 21 horas 21 horas ¿cómo compramos las entradas? Ticketek o en la sala? claro, por supuesto yo lo fui a ver también a Sandro a los Gran Rex así que es como recordar eso me parece que va a ser maravilloso es una muy buena salida para poder vas a hacer esa única fecha van a agregar más ojalá agreguemos ah, ok por ahora nada más y algo importante que está cantando en vivo porque en televisión la gente no sabe si está haciendo playback o no pero está cantando sí, está cantando de hecho no podría hacer playback porque no sé mentir no sabés seguir la propia letra no, no siempre canto distinto o sea, me cuesta no podría ¿cuántas canciones es en el repertorio de Sandro? que no sé cuántas son son infinitas porque aparte de sus temas él como cantautor tiene covers o sea, desde los Beatles pasando por Bob Dylan hasta tango de Gardel y Le Pera o sea, es como inmenso bueno, ahora Rosa Rosa vamos a hacer el sí, obvio no sería Sandro con el gusto no, no 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 Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, Rosa, dame todos tus sueños y dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer las heridas y vida junto a mí hace tener Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa, ay, caro, caro Rosa, Rosa Ay, moriré yo por ti Que el negro es ideal para eso Lo amo Así que muy contento Y te imaginas después como sigue porque hoy sos Sandro Yo pensé lo mismo Después como sigue la carrera Sos McCartney Mirá, te cuento algo Bueno, te cuento algo Estuve trabajando con el espectáculo de Fátima Flores 5 años Ah Porque además de Sandro interpretaba a otros cantores Ah, o sea que ya venís con la gimnasia de interpretar Me fascina, hice a Elton John, hice a Paul McCartney, hice a María Marta Serralima Que fue lo último que hicimos, que era ver a María Marta, ni yo me lo creía Y siempre con este cuidado y este laburo de un homenaje Sí, homenaje De un homenaje Claro Y aparte muy detallito, o sea, no tengo gran cantidad Como tiene Fátima, por ejemplo, o Tarito No, no, lo de Fátima es Pero yo tengo poquitos, pero como muy laburados O sea, que te estás dedicando a esto Sí, me gustaría también hacer una búsqueda personal y cantar cosas mías O sea, me gustaría también O sea, un despojarte Sí, me relaja mucho En casa lo hago y me relaja Porque imagínate que Sandro tengo que estar pensando como otra persona Y que estás haciendo un personaje Claro, muy difícil Bueno, digamos el 8 de marzo lo tenemos en el Gran Rex 8 de abril 8 de abril 8 de abril 8 de marzo estoy yo Sí, el 8 de marzo, eso es en Así Mujer Y el 8 de abril el tributo a Sandro Donde en el Gran Rex podés sacar las entradas ahí mismo Y lo tenés que ver a las 21 horas Y nos despedimos con Rosa Rosa Mientras él despide el programa con Rosa Rosa Sábado que viene Programa Inspección de Canal 9 a partir de las 12 de la noche Tenés que estar acá Nos vemos el sábado que viene Chau Chau, chau Ay Rosa Rosa Tan maravillosa Como Blanca Diosa Como Flor Hermóxta Tu amor me condena La dulce pena de sufrir Ay Rosa Rosa Dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto solo a ti Ay, Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, va a morir yo por ti Ay, Rosa, dame todos tus sueños Y dueño de tu amor quiero ser Ay, dame de tu ayer unas heridas Y vida junto a mí hace tener Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, va a morir yo por ti Va a morir yo por ti Que moriré yo por ti Ay, Rosa, Rosa